Ya no caben, dice. Ya no caben, dice. Que ya no caben aquí adentro. Sobre sus piernas ahí, porque yo mando un mal de gripe. ¿Qué le va a hacer mal el aire? Lo que pasa es que como ella no quiere ir afuera, pues. Pero aquí le va a hacer mal el aire. Aquí el aire condicional, peor todavía. Pero ella dice que alguna de ellas que le quise mal ir y la trajea. Pues sí, para que se baje alguna de ellas, dice, va adentro. Porque si va a ir ahí en la palangrana, el sol dice que le va a afectar más, dice, ella, pues. Que se baje la YASI. Ah, se va. ¿Usted el lugar de la YASI quiere? Sí, es que me duele la cabeza. Anda igual que yo. Ayer que fui grabar con usted, me bajaron gripe. Y eso que ni cerca estuvo. Esa es vanidad lo que piensa es que uno los pega a la persona. YASI. No dice eso. Vamos a ir adentro porque tengo, estoy mal de gripe. Y a mí que me importa. Ah, no dice que usted se quema en el sol, pues. Gente, pero si está enferma de la gripe, le hace bien que ande afuera porque le pega el sol. Aquí por el aire no se puede ir. No, pero ella dice que adentro quiere irse, dice, no, en la palangrana, dice. Bueno, no se vea la chija. Sí, dijo, que salga la YASI, dijo. Yo no soy princesa, baja ese mismo, voy yo adentro. ¿Por qué no baja una de más? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sí? ¿Por qué a mí? Que se vaya atrás de la palangrana cuanto más. Pero, y a mí, ¿y ahora qué le pica que anda bajando la YASI acá? No, lo que pasa es que tengo gripe, mi chada. Yo también tengo gripe. Y más me va a hacer daño del sol. Toda esa grasa de gripe. ¿Se siente más o si va a bajar en el hospital? Yo no le estoy diciendo al tío que se mete, yo con la Yacy estoy hablando, no con usted. Y aquí viene la pacheta, si no alguien nos llamó. ¿No te bajé, Yacy? ¿No te bajé, Yacy? Si. Si puedes, bájame, si no. Pues sí. Yo no estoy bajando acá y acá en mi lugar. Bájate. Bájese. Si puedes, a ver. Bájate. Bájate, pues. Yo adentro, es que... Aquí hay dos lugares más sirve. Aquí a mí. Le va a hacer mal, dice. Se va a ir allá afuera, dice. Tío, bájelo. Afuera venía para que se vaya. ¿Para qué? Además, a ver. ¿Quién le llamó, pues? Porque si está enferma, ¿para qué se vino también, verdad? ¿Quién le llamó? Pues sí. Solo trucha ahí la ha mandado, que a ley tiene que andar detrás de trucha ahí. Usted tío, cállese también. ¿Oye? Le van a quitar sus pedazos. Pues sí. ¿Y usted qué tiene que ver si han detrás de mi marido? No, no, porque ella es la principal. Es que mira, pues traje las mismas cosas y eso es de pesores. No, pero como lógicamente ella era la del mandado, pues yo solo porque le hice el favor de traer las cosas. Es que el tío no sabe. Sí. Ajá. Yo creo que usted cuando va a hacer mandado, los dos van. No. ¿Cómo que no? Y si el mandado ese es con usted, a ley usted tiene que llegar a presentarse. Vale. Y si no es con usted y si es con su esposa, entonces su esposa no, usted no va a ir en vez de su esposa. ¿Verdad? Pero si, si es de hacer fuerza, puede. Por eso, por eso, ¿no? Por eso, pero yo no voy a explicar a lo que ella va a explicar con la persona, pues sí. El caso es conmigo lo que es el mandado, pues, es con ella. Yo solo el favor nomás hice para traer las cosas. Bueno, habían jadado un carro, se traían sus cosas y se... ¡Bájase, pues! Ajá. Se va a ir bajando el raquito. ¿Para qué se vino, pues? También. Yo ando trabajando aquí en mi lugar. No, ya sí. Y ahí adelante no le gusta ir a la chenda porque el tío le puede tocar la pierna, dijo la otra vez. Para andar de la pared del tío estoy yo. El tío es sinvergüenzo. Ni que las piernas están... ¡Pues sí! El tío dijo que le borró la pierna a la de ahí. ¿Cómo vas a pensar? No, 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 no. ¿Pues sí? ¿Cómo se ha ido a tocar ahí? No, porque si alguna vez le tocado ahí. ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Pues sí? Doña Vicenta. ¿Qué? La Dayden anda a la par de él, ni modo que se pasa de abusivo con la Dayden. Vaya, yo creo que no. No, el tío respeta mucha. El tío es una persona de respeto. La chenda sabe por qué anda diciendo eso el tío. Pero ahí no quiere ir a ella, dice. Ella quiere ir a ella. ¡Ah! ¿Dónde está todo lo que yo quiero? Ahí quiere ir a ella. ¿Y entonces usted? ¿Ahorita qué se trae contra ella? Si tú ves que le quiere bajar del carro. Yo no voy a grabar con usted porque todos me pegaron gripe ayer. Yo no tengo gripe. Ustedes me hacen matar a su carro. ¿Ustedes qué saben? Aquí hay una sombría. Mira el chanto. Yo no quiero sombría. ¿Para que se tapa así, ve? ¿Cuál? ¿Así? Para que se vea la sombría. ¿Por qué veo que le sirve? ¿Ustedes la van a tapar? La va a chingar. Ahí la par, la picorita está nuevita. ¡Nuevita! ¡Nuevita! Esa vez, nuevita, ve. Mira, corre pangada, igual su pantalón está paga. ¡Ay, ay, ay! Esta es la moda. Bueno, si quiere, descompóngala ya. Tiene que comprar otra. Yo nomás la estoy cierta para que no le peguen. La gente se ha pagado así cosas, lo que no sirve, ve. Ve, ¿y acaso yo ando queriendo escopoten malas cosas, pues? Si usted la va a terminar de arruinar, la va a tener que pagar. ¡Nuevita! ¡Nuevita! ¡Para que cubre del sol! Tal vez me voy así en el aire, me lo voy a quebrar de un sol. La paga. Más que todo, si la van a ocupar. No le van a dar el lugar de ella. Y las patadas a ver si le van a dar el lugar de ella. Vaya. La lucha, ¿sabes? Tampoco. Lo que pasa es que no están acostumbrados. Es pura santa, andan adentro del carro por eso. No. Nosotros no somos tantas. ¿Vos hay que meter aquí adentro, va? ¡Ay, Dios! Yo le diera mi lugar con mucho gusto, pero ve que el tío... ¡Va a la parte! ¡Va a la parte! ¡Va a la parte! No, pero no, es que mira, pues... Muy sin vergüenza. ¡Ahí el trucho, es el que se pone celoso! ¡Va a la parte! ¡Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada! ¡Se va a la pinta con el tío! ¡Pero ahora sí tiene miedo! Pero va a la pinta con el tío. ¿Cómo así? La celaria. ¿Y por qué? Si yo no estoy viendo nada, ¿y por qué? ¿O qué? No, ¿y por qué? Y una que ve, pues sí, porque como yo le digo a ella, si quiere, puede ir ahí. No, ella no quiere ir ahí, porque ella quiere ir ahí atrás. Ahí ella, por eso, vaya, ahí está, pues sí. De colos. Ella quiere ir en medio. Pero capaz que el tío ahí, chineadito, lo han cargado a las mujeres adentro, ve. Pero a todos vos. Pues no lo saca para la pala. ¿Qué rato? Chineada, dice. Entonces, bájense y la chineada, porque ella quiere que la chineada. ¿Y por qué dice que chineada? Vaya, usted no se mete porque está diciendo la Yasi que se va. Vaya, por eso le digo yo, ¿qué tiria tiene contra la Yasi que quiere que se baje ella de su puesto? Pues sí. Y la Vicente, ¿por qué no bajas a otra, pues? Otro, si todos están bajamos, voy a subir mejor. Ah, ¿la de quién? Esa es la Ingrid. Esa es la Ingrid. Esa es la cheta. Vaya Ingrid, ya se fue afuera. ¿Y se la va a dar entonces? Mire, bajó su mochila. Ahí es el que gana el puesto. Ahí voy. Yo la voy a sacar de ahí. Voy a limpiar aquí porque tiene mucha fuerza. Ah, la va a sacar de ahí si se estuve. Ahí yo no sé, ahí es el que gana el lugar. Pues sí, hasta bien limpiado lo voy a dar aquí. Limpiado. Limpio. Limpio. Limpiado. Gracias por el limpiado. No voy a agradecer la Ingrid. ¿Dónde se puede ir a mover su video? Sí, yo aquí estoy. Arrime, ahí se dice. Ahí va la Ingrid. Como que están gordas. Qué más quiero, si no hay que... Aquí está, aquí está. Ahí cabe quitándola la mochila, ahí de ahí no cabe. ¿Qué más quiere? ¿Qué va a hacer la mochila? Va. Vaya Ingrid. Ya le he puesto la Ingrid. bueno todos nos vamos a ir la va a ir a bajar la va a ir a bajar pura rosquillita otra vez vos yo soy tu hermana que puedo somatar solo a mi me pegás vos porque no le pegás al tío al tío que te hizo bastantes cosas gracias gracias yo aquí voy ese es mi puesto y ya pues si allá está la lucha y no irá a la ciudad ya está la lucha no la lucha aquí está cuidado el tío que piensa que adentro adentro no se va a ir mamita váyase afuera afuera venía afuera vayase que les valga que se vayan adentro pues si son unas princesas que no se quieren no quieren llevar sol usted tampoco quiere llevar sol ahí enfrente ve ahí enfrente hay un lugar ve pues si ahí enfrente la par del tío se vea que tiene una chamarra y se le cuesta ahí dice mira escucha no le dice nada ahí no yo quería ir aquí junto con la mamá es que ella gana de joder tiene gana de joder no pues si porque hay un lugar y usted no quiere le ganaron el puesto a la lucha porque salió a pegar a mi hermano por eso que desencaramó se va a pegarle se va a pegarle se va a pegarle se va a pegarle aquí ya estamos aquí ya estamos ahí ya estamos ahí ya estamos ahí ya no hay espacio ahí chete ahí váyase mire en la parte del tío ahí para el aire le está saliendo al lugar es que pura gana de joder tiene acá usted me pegó gripe a ella no está saliendo la boca mejor ni que la haya besado pero ya veo que para ni que la haya besado la abraceo la abc la abraceo la abc no porque mire ayer solo me fui a grabar como ustedes me pegaron mire a la parte de usted ya la ha estado torpe a la torpe torpe y tonta le dice mire ella es la tonta usted es más tonta en fin quien se le pegó la gripe porque las dos tienen gripe ella me pegó ayer pero acaso me acercó a usted porque se puso a grabar la par miyo solo por el aliento que me tiró y ya me agarró con mascarilla usted porque no se cuida yo mamá no es por cuando me agarra gripe no por ahí no seguido pues sí no seguido y por la verdad de Dios esta gripe se me va a quitar así ya no me va a pegar ahí van a ver vayan la lucha ya se inyectó ya se le va a quitar sí el que puso yo puedo al final al final se va a ir aquí yo voy a caer allá al final ella se va a ir aquí porque sí porque después usted va a decir muera adentro muera adentro dice ella quiere ir ahí por eso le estaba yo diciendo a ella ella no quiere ir ahí vea a la par del tío vaya pero le están dando un espacio por eso yo le dije anda ahí vea ahí entonces no y no el miedo de no ir ahí es porque se puede caer pero eso no hay problema podemos amarrar la vuelta a oír se cayó el tío oí que te dijo se resbaló donde estaba haciendo punto mire chenta chenta dice el tío que la va a amarrar ahí en la par de ganas también ala chenta te dé miedo mire mire ahí está pues sí si quiere que nos baje de aquí si no maneje usted ya la sacaba si quiere lo voy a meter al otro lado del asfalto y no atrás venía pues adiós la chenta mucha adiós